Hubo un anuncio la semana pasada del Secretario de Seguridad Ciudadana respecto al lanzamiento de las pistolas o al uso de las pistolas eléctricas por parte de la Policía Provincial para concentraciones masivas. ¿Qué opinión tenés al respecto? Estamos absolutamente en desacuerdo. Nosotros insistimos en que este tipo de medidas es una más de las medidas del Ministerio de Seguridad, en este caso de la provincia, de atacar consecuencias, lo que nos lleva sistemáticamente a ignorar las causas. Una concentración hoy podría ser, por ejemplo, las manifestaciones que están haciendo los estudiantes en las facultades de Psicología y de Filo y una manifestación hoy podría ser una marcha como la que hubo hoy en De Luz y Fuerza. Entonces, cuando hablamos de concentraciones, ¿de qué estamos hablando? No son armas que se utilizan en países socializados, en países desarrollados para la prevención. Se utilizan como medio de tortura. Es una picana que se dispara con polo positivo y negativo al cuerpo de una persona. Que si bien no mata, pero que puede hacerlo según si la persona tiene una dolencia, puede generarle un paro cardíaco, etc. Obviamente que no creemos que sea un paso positivo para nuestra sociedad y mucho menos. Es muy grave que tengamos determinadas, que hayamos identificado determinadas armas para determinado grupo de personas, ¿no? Pero estas armas además convierten a la policía en una policía más violenta. No se olvide usted que la policía de Tucumán está siendo investigada por una serie de hechos que si bien pueden determinarse que hasta el día de hoy no han sido condenados por delito, están siendo sospechados seriamente de haber omitido el control y en algunos casos de haber generado efectivamente y expresamente la conducta delictual. A esos policías vamos a darle este tipo de armas para que las usen en contra de quién. Créame que en la mayoría de los casos de estas pistolas son utilizadas en forma no demasiado responsable. Se utilizan en algunos motines, en algún tipo de reacción de tipo carcelaria o en comisarías. O sea que siempre los afectados son los sectores más endebles de nuestra sociedad. De ningún modo cree usted que va a tener una incidencia en la prevención del delito, como no lo ha tenido otra medida de este Ministerio de Seguridad que la utilización sistemática de cámara en el microcentro de la ciudad. La gente tal vez cree que con esto se va a evitar algún tipo de delito, ¿no? Y esto no es así. Las armas, todas las armas que la policía usa son para los delitos que se están cometiendo o los que ya se cometieron, digamos, ¿no? Es decir, no se apunta a la prevención del delito.